Ahí estamos. ¿Estás cómoda Virginia? Yo comodísima. Bienvenida a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Igualmente. Muchas gracias. ¿Te quieres presentar a mi público? Pues bueno, me llamo Virginia Sánchez, culturista profesional y FPB. Y bueno, pues como ya te dije antes, que yo presumo de eso, yo misma, pues soy la primera culturista española en ir a un Miss Olimpia. Leyenda viva en activo. Se puede decir, ¿no? Sí, pero sigues compitiendo. Sí, sigo compitiendo. De hecho, me han seleccionado para el Olympia Master. Habrá finales de agosto. ¿Estás viviendo también de las redes sociales? ¿Estás viviendo del culturismo como tal? A ver, del culturismo como tal no se puede vivir realmente. O sea, lo que es de la competición. Se vive de lo que rodea todo esto. Pues de sponsors que te pueden salir, de sesiones de fotos que te pueden salir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hay sponsors también particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico también que una persona siga a un atleta y todos los meses una pequeña ayuda para la preparación, por ejemplo. Eso es muy típico ahí. Incluso para los campeonatos, muchas veces para los viajes, hoteles, gastos. Sí, yo esta atleta me gusta, la quiero ayudar. Luego asesoramiento también, se saca bastantes ingresos dentro de este mundillo. ¿Haces asesoramientos? Sí, entrenamiento personal también, entrenamiento personales. Pero bueno, eso no hace falta que compitas o no compitas. Pero lo que es de la competición es muy difícil hacer, a no ser que ganes un campeonato. Claro, he estado mirando... Que ganes, además de los campeonatos fuertes. He estado mirando, porque tenía curiosidad, en Miss Olimpia creo que son 60.000 dólares. 50.000. Ah, pues ponía en la Wikipedia 60.000. Wikipedia fuente fiable. 50.000 dólares. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. Igual para lo que es, ¿no? ¿Te has metido en el Open de hombres? No. ¿Cuánto es? Unos 500. 50.000. ¿500? ¡Guau! La diferencia es abismal. Luego hablaremos de eso. De que a lo mejor el culturismo femenino está pues... Pero aún así, si está bien. Si ganas, estupendo. 50.000 dólares. Pues luego ya ahí son las top 5 las que se llevan algo, pero ahí va bajando. Claro. Las que estamos en Europa, es más handicap, ¿no? Porque date cuenta que es un coste también de... En la Olimpia te lo pagan, pero bueno. Otros campeonatos te los tienes que costear tú, el viaje, billete. Entonces, ¿qué puedes ganar en un campeonato normal? En 3.000 dólares, si lo ganas, más o menos. Si echas cuentas, compensas un poco los gastos de comidas, de viaje, de hotel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Compensas porque es un deporte carísimo, ¿no? Ahora, en el Master Olimpia son 10.000 dólares, si ganas. Ajá. ¿Alguna vez, por ejemplo, has calculado cuánto te sale al mes lo que es toda la preparación como culturista? Te estoy sincera, no. Prefiero casi no pensarlo. Pero sí, es un dinero. Es carísimo. Es un dinero. Vamos a pasar al primer bloque. Esto va a ser una charla, tengo ciertas preguntas preparadas, pero creo que sea una charla, distendida, que disfrutes, que estés cómoda. Primer bloque, inicios y palmares deportivo. Me gustaría saber cómo comenzó todo. Pues mira, yo comencé por mi padre, por mi papá. A mí en el principio era típica que en el colegio me hacían los justificantes médicos porque no quería hacer gimnasia. Y luego, fíjate cómo cambió. Y a mi padre le gustaban mucho las artes marciales y hacía piezas también y le gustaba. Y siempre estaba detrás de mí. Ponte a entrenar conmigo, ponte a entrenar conmigo. Ay, papá, déjame. Y un día, pues, teníamos un chale en la sierra y en la parte de abajo teníamos un pequeño gimnasio para donde él entrenaba. Y me puse, digo, ah, vale, voy a probar. Oye, me encantó. O sea, cogí la primera mancuerna y digo, uff, esto es lo mío. Y de hecho, eso fue un verano, en septiembre me apunté al gimnasio. Y le dije a mi padre, yo quiero competir. ¿Qué de estas loca? Bueno, no le gustó nada la idea. Pero claro, él tenía las típicas revistas de Marcelin Fitness, no sé si te suena. Sí, típica comportada. De aquel momento. Entonces yo las miraba y me gustaba. Me gustaba también esos, es que no recuerdo bien, esos tipos cómic de mujeres que eran súper femeninas, súper fuertes, que manaban. Me quedaba así mirándolas y me gustaba. Claro, ¿estamos hablando de qué año aproximadamente? Uff, pues estamos hablando del 89 más o menos. Claro, porque quizás en los años 90 el culturismo femenino estaba más en auge, ¿no? A lo mejor en este tipo de revistas. No había esas categorías, es que era el culturismo y el fitness. El body fitness y luego había una categoría que era el atlético. Es que no había más. Narras este primer contacto con las pesas como un enamoramiento a primera vista, ¿no? Sí, es que fue así. ¿Te acordarías? O sea, yo siempre digo, toqué la primera mancuerna y me enamoré. ¿Te acordarías exactamente de lo que hiciste el primer día? O ya es demasiado recordar. Porque lo narras de una manera que digo, es que hasta se acuerda quizás de los primeros ejercicios que hizo. Pues, no, sé que hice algo de brazo, algo de hombros, pero no recuerdo muy bien, ya hace muchísimos años. Imagínate. ¿Qué significa para Virginia el culturismo? No, pues, realmente mi vida. Porque, fíjate, yo en aquella época tenía 17 años, más o menos, yo creo. Y se te iba a cumplir 18 años. O sea, hace mucho tiempo ya. Y yo empecé a estudiar, terminé COI, empecé a estudiar publicidad, relaciones públicas en la universidad. Y, de hecho, siempre llegaba tarde a clase, porque primero me iba a entrenar al gimnasio. Entonces ya me cogí ese ritmo y ya estaba yo metida, empecé a estudiar nutrición. Me saqué el título, lo típico, en hortos de entrenadora. Y ya las clases las iba dejando, las iba dejando. Entonces la carrera la llevé un poco y no la terminé. Porque digo, hacía, no, vosotros, futuros publicistas, tal. Digo, ¿y qué hago yo aquí? Si yo no me voy a dedicar a esto. Y mi padre casi me mata, claro, porque lo dejé en cuarto. Digo, lo dejo. Y estaba todo el día en el gimnasio. Me puse a trabajar en un gimnasio. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que te crea un... Sé que es muy típico la frase, ¿no? Una forma de vida. Pero es que es así. Porque no solo es el momento de entrenar en el gimnasio. A lo mejor hay otros deportes que sí, ¿no? Que es una competición y ya está. O el entrenamiento. Pero luego es todo. ¿Sabes? Porque tienes que llevar tus horarios. Tienes que llevar la alimentación, la dieta. Y como que te estructura toda la vida en torno a ello. Claro. Es como muy disciplinado, muy... Y ya se te mete de alguna manera que es como que no puedes, ¿sabes? Te atrapa. Sí. Y vas de viaje y lo primero que haces, por lo menos en mi caso, es a ver si hay un gimnasio cerca. Sí. Si vas de viaje, de vacaciones, donde sea. Sí, bueno, organizar comidas, organizar típicos alimentos que vas a consumir en esas vacaciones. Y ya se te mete, pues cada más, cada tres horas tengo que comer. Y aunque estés en una época que estás fuera de temporada, el off-season, y no tienes que ser... Ya tienes ahí esa cosa y... Pero tú, por ejemplo, por personalidad eso lo llevas bien, ¿no? Esa rigidez que implica el culturismo. Me gusta. Me gusta. De hecho, cuando no la tengo, estoy como un poquito perdida. Claro. Como si no tuvieras propósito en la vida, ¿no? Como que... Sí, estoy como un poquito perdida. Como divagando. Cuando a veces te acaban los campeonatos, entonces me quedo ya fuera de temporada. Ya no tienes un objetivo en este momento. Tienes un descanso, ¿no? Es como que te entra una amiga mía, argentina, Rita Bello, que fue una gran culturista en su día. Me decía, Virgi, tienes depresión en vez de postparto, postcompetición. Me lo creo, ¿eh? Sí, además es que suele... Pasa, ¿no? Te quedas como así colgada y dices, bueno, pues no tengo ese... Sí, porque pasas de esos meses finales que tienes un foco, un objetivo tan concreto... Que ya cambias el chip y eres como una máquina que estás ahí, pum, pum, pum. Y luego te quedas como, uff, y ahora qué... ¿Sabes? El tema de la competición, cuando tú empezaste a competir, ¿esto te generó problemas a nivel familiar? Porque has señalado que tu padre, cuando le dijiste lo de papá, quiero competir, te dijo, pero ¿a dónde vas? No le gustaba, de hecho, como era muy jovencita, el monitor que iba, es una anécdota, que trabajaba allí en el gimnasio, era amigo suyo. Entonces le dijo que a mí no me hiciera mucho caso. No, a mí se la pasará, tú no la hicieras mucho caso. Entonces yo me daba cuenta y me cambié de gimnasio, me fui a otro, a City Gym, recuerdo. Y yo me daba cuenta porque, claro, me empapaba de revistas, me gustaba estudiar todos esos temas. Digo, esto no es, yo quiero, no. Y además que yo estaba segura de que era como lo mío, que me iba a ir bien. Y luego yo veía, me cambié de gimnasio y le dije, ya cumplí 18 años, y le dije al monitor, que luego se hizo mi pareja, y le dije, mira, digo, yo quiero esto. Ya, es que tu padre, Virgi y tal, pues es que no hay más, porque, claro, yo... Es que es tu vida. Paco, es que Virginia se lo parece que va en serio y quiere competir y tal. Y, de hecho, fui a un campeonato de Madrid en aquella época que salí como una Barbie porque yo ignoraba absolutamente todo. Este chico que te digo ignoraba también todo, no tenía ni idea de preparación, pero aún así me lo curré. Y mi físico cambió en un año muchísimo. Porque, claro, era como una body fitness ahora o incluso, no sé, una bikini. O sea, no tomaba ni aminoácidos, imagínate. Fíjate. ¿Cuántos años llevas compitiendo? ¿Empezaste? ¿En qué año? Eso fue, pero eso no lo cuento, porque fue un poco una tontería. Sí. Luego, yo lo dejé. Estuve unos 6, 7 años entrenando. Y, de repente, lo dejé. Y, fíjate, no sé, me vi en un programa de televisión que fue este del Mississippi, que presentaba... Cruzando el Mississippi. Cruzando el Mississippi. Mítico, ¿eh? Ajá. Y nos hicieron un reportaje. Ah, qué bueno. No sé. La persona que me llevaba en aquel momento no me llevaba bien. Con lo cual, yo cambié físicamente a mal. O sea, más que una culturista, parecía una powerlifter. Ajá. ¿Sabes? Me vi y no me gustó lo que vi. Fíjate, curiosamente, yo me miraba en el espejo y no veía eso. Me vi en ese programa de televisión y vi una realidad que no me gustó. Entonces, me bloqueé. Y, a partir de ahí, nada. O sea, nada, ni nada. O sea, lo dejé todo. Entonces, bueno, volví otra vez. Porque yo empecé, pesaba 52 kilos. Cuando empecé era... Soy de estructura pequeña, ósea, soy pequeñita. Y era muy delgadita. Y luego ese mito que dicen de que cuando lo dejas, que has hecho mucho deporte, te pones gordo. No. Si no comes más de la cuenta, ¿verdad? Me costó perder la masa muscular como más o menos dos años, casi. Ajá. No se pierde tan fácil. Ya. Hay mucho drama, ¿verdad? Sí. Y te obsesionas mucho. Sí. Y de hecho, parece que cuando vas a... que dejas de entrenar dos días, una semana, oh, ya me voy. Todo psicológico. No, no pasa nada, tío. A mí me costó porque en ese momento lo que quería era quedarme como estaba yo antes. Fíjate qué curioso. De hecho, me tapaba para que no se me iban los brazos a una cosa. No sé qué me ocurrió. Ajá. Y... Pero no me has contestado, ¿cuántos años llevas en total compitiendo? Pues en total, luego retomé... creo que fue en el 2009, si no me equivoco. Ajá. Probe en body fitness, no era lo mío. Y ya volví otra vez al culturismo. Y ya me presenté en el 2000... Es que estoy un poquito... no fue en el 10 o en... Bueno, en el 11. Creo que te mandé el palmarés. Allí fue al europeo. Pro te hiciste en el 2013, puede ser. Exacto, eso sí me acuerdo. Es un momento muy especial. Es que había competido, era mi tercer campeonato, nada más. Y ya te hiciste pro, ¿eh? Qué bueno. El primer Arnold me queda sexta y este segundo Arnold. Ya en el carnet profesional. Tienes un palmarés muy extenso, por lo cual quiero que me hagas un pequeño resumen y me digas... ¿Tres datos más relevantes para ti o más importantes de lo que has conseguido, tanto clasificaciones como victorias? ¿En campeonatos? Sí, los tres datos más importantes para ti dentro de tu palmarés. Hombre, para mí el Arnold fue... ¿Ganar el Arnold? Ganar el Arnold. Porque para mí ahí realmente empezaba mi carrera como culturista. Yo lo sentía así. ¿Sabes? Aquí empieza mi carrera como culturista. Y ese fue uno, mi tercer puesto en mi primer campeonato profesional en Toronto. Que, claro, yo no me lo creía porque además había un montón de competidoras. Yo llegué ahí súper lejos además. Era mi primer campeonato profesional. Yo estaba como... Yo me veía fatal. Digo, tío, por favor, mientras no me quede la última. ¿Sabes? Y eso fue muy importante para mí. Y un quinto puesto en el Rising Phoenix. Que a lo mejor la gente no... Posiblemente no lo sepa. Pero el culturismo femenino lo quitaron del Olimpia. Entonces se creó el Rising Phoenix World Championships. Que era lo que lo sustituía. Otro Olimpia realmente. Entonces, ahí me quedé quinta. Hice un top 5 y clasifiqué para el Rising del año siguiente. Fue un año muy complicado para mí. Falleció mi mamá. Tras una larga enfermedad. Bueno, muchas cosas. Y fue muy especial ese quinto puesto. Por supuesto, ganar Rumanía. Te he dicho tres, ¿eh? No, tranquila, no te preocupes. No te preocupes. Ganar Rumanía y el Olimpia. Fija, eso te va a decir. Que me estaba extrañando que no dijeras la séptima posición en el Miss Olimpia, ¿no? Sí. Que eso es lo más. ¿Qué se siente al estar en el Miss Olimpia, en esa tarima? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que sí, es... Yo, en mi caso personal, también fue el año de pandemia, cuarentenas, que fue un poquito duro porque tienes que estar fuera de tu país para poder entrar a Estados Unidos. No se puede ir desde España. Casi un mes fuera de tu casa. Entonces, se hizo complicado. Se hizo duro. Yo estaba muy cansada. Estaba bastante agotada. Pero yo lo vivía como un... Realmente, como un campeonato más. Yo lo que quería era quedar bien. Hay gente... Sí es cierto que hay competidores que ya clasifican para el Olimpia es como algunos se relajan y a lo mejor no salen en buena condición. Ojo, ya ir a un Olimpia ya es... Ya es un premio por sí mismo. Y otros no, pero con estar ahí... Pero yo no era estar ahí. Yo no quería ir a la Olimpia y estar ahí. Yo quería intentar entrar en un top 5. Claro, ya son palabras mayores. Era muy complicado. Que quizás lo hubiera podido conseguir si no hubiera tenido que estar tanto tiempo fuera porque me fui un poquito de peso. ¿Sabes? Me fui y empecé a perder peso la segunda semana en Playa del Carmen. Venga, a perder, a perder. Y quizás eso me pasó factura en mis piernas que es lo que antes me pierdo tamaño. Siempre hay cosas. Que siempre hay clasificaciones. Pues de alguna competidora que a lo mejor no tenía que estar en el puesto que tenía que estar. ¿Me entiendes? Siempre hay polémica al respecto con los puestos. Entonces, había una o dos que cantaba un poquito, pero bueno, lo respeto. Para ti, esa séptima posición, ¿qué sensación te dejó? ¿Fue positiva o negativa? ¿Esperabas más? No, fue positiva. ¿Positiva? Claro, entrar en el top 10 en una Olimpia en la séptima plaza. Lo que pasa es que yo tenía en mi cabeza no sé por qué el top 5. ¿Sabes? Ya. Que en aquel momento, claro, tú entrabas en el top 5 y clasificabas para la Olimpia siguiente. Justo después, al poco, yo creo que al mes siguiente, a los dos meses después, cambiaron las reglas. Entonces, solo los top 3. Los top 3. Menos open de hombres. En mes bodybuilding en open. Ellos siguen manteniendo top 5. Vale. Vamos a pasar al bloque número 2, que es culturismo femenino como tal. Quiero que me digas pros y contras de ser una culturista. A ver... Empieza por los pros. Pros, claro, es que para mí un montón, porque es lo que me gusta. Te gusta todo lo que haces, ¿no? Claro, es que no, de hecho no podría... Es como yo digo, con mi medicina, ¿no? Hay gente que te dice cuando tienes... Porque siempre tenemos problemas. Así eres la vida, no solo es... Tú haces culturismo, pero claro, luego llevas una vida normal. Yo tengo mi hijo, tengo mis casas, ahí tienes problemas, que si una cosa pasa a otra. Y dice, joder, con todas las rachas que puedes tener peores, con todo lo que... ¿Cómo puedes tener... Seguir con la competición y seguir preparando de fuerza? No, es que para mí es mi medicina. O sea, es que sin esto me hubiera hundido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como tu esencia. Claro. O sea, sin esto... Te pongo el ejemplo del año que falleció mi madre. O sea, fue durísimo. Una larga enfermedad, muy duro. Una demencia de cuerpos de Levi la cuidaba yo en casa, imagínate. Y es que me quitas el culturismo, el poder entrenar, el tal, y... Y yo ya sí que me da algo, vamos, me subo, me muero de la depresión, me subo por las paredes, lo necesitaba. De hecho, falleció mi madre y digo, tengo que seguir, quiero competir. Entonces, me fui a Tampa, que era el único que me quedaba, que era de los últimos, para intentar clasificar. Para el racing lo conseguí. Y yo hacía una serie y me iba a llorar al baño. Hostia, tío. Hacía otra serie y me metía a llorar al baño, pero lo necesitaba, tío. Hostia. Pues dime las contras. Entonces, para mí, todos son pros porque me gusta la disciplina, todo lo que esto conlleva. Me gusta el físico que consigues, obviamente. Intenta encontrar alguna contra. Contras, hombre, es durillo. Es durillo, sobre todo, la dieta. Eso es lo que, bueno, pues a lo mejor se hace un poquito más cuesta arriba, ¿no? A nivel, bueno, yo soy una persona muy tranquila, tampoco es que me guste salir mucho ni nada, ¿no? Ahora, pero sí que contra, pues a lo mejor pues te, no puedes salir lo que a lo mejor te gustaría o a lo mejor llega alguna amiga que te dice, bueno, Virginia, pues vamos, o quieres tal, yo no, porque es que hasta ahora tengo que comer, es que tengo que entrenar, es que tengo que hacer. Entonces, ya cuando estás en preparaciones te tienes que dedicar mucho, muy esclavo, entre comillas, que no sé cómo decir la palabra. ¿Cómo contra compagina la vida social? Contra, sí que puedes tener, que no te puedes sentar en una terracita a comer, o ir a bips a comer, ¿sabes? Ya. ¿Eres una mujer con mucho desarrollo muscular? ¿A nivel social has recibido críticas? Que yo haya sido consciente en mi día a día y eso, no. Yo creo, en las redes, pues posiblemente siempre hay algún comentario, ¿no? Que te ponen pero vamos a sonar ¿Qué tal lo llevas eso? Ningún problema. ¿Tú estás a gusto contigo misma? Cuando me ponen algún comentario así, ah, pues mira, eso es que debo estar bien, debo estar fuerte. Sí, sí. Pues si me ponen así es que debo estar bien. No, no, ningún problema. ¿No tienes ninguna anécdota por la calle de que alguien se gire o te mire demasiado o algún comentario en vagini? Sí, he tenido varias, varias, pues sobre todo en verano porque vas con menos ropa, a lo mejor me voy al retiro, yo voy muy cerquita al retiro a hacer mi cardio. Entonces, sí, ahí te miraba mucha gente, pues una que me resultó muy gracioso, pues un hombre que iba en bicicleta, entonces se giró a mirarme y lo típico que se vio contra un arbolillo que había ahí y se pegó un... pues digo, ostras, te preocupa, no se nos hizo daño, ¿no? pero es que fue para verlo grabado, ¿no? Por ejemplo, los niños, que son muy sinceros, ¿no? La reacción de algún niño de mira mamá. Mira, una reacción de una niña que para mí fue, se me quedó grabado y yo creo que lo tendré de por vida, tendría como tres añitos, Asier, fue yo terminar de competir en Estados Unidos y fue en el aeropuerto de vuelta a casa. Iba con un vestidito o con un top, iba de tirantes, yo me gusta raparme la cabeza, bueno, ahora me he puesto la gorrita, pero no llevaba ni gorrita ni nada, o sea, imagínate que la imagen es una imagen dura, ¿no? Pues estaba, me fui al baño y había una fila de gente y estabas esperando y estaba la niñita y me empezó a hablar y me dijo, me decía, ay, dice, hola, dice, si me vas, dice, es que, y dice, eres tan bonita, oh, yo, bueno, la gente en la fila flipando, claro. Qué mona. Dice, es que me gusta todo, tus uñas, tus pestañas, tus ojos, es que eres tan bonita, mira la madre, yo me meallo, por favor, qué cosa más tiene, es que era un moquito así, es que era una cosita. Para comérsela, eso. Sí, y me lo volví a decir una y otra vez, es que me gusta todo. Digo, mira, digo, no recuerdo el nombre, se me ha olvidado, digo, me has dicho más cosas bonitas que yo creo que nadie en toda mi vida. Hostia. Fue, y claro, para que veas, para esa niña, los ojos de esa niña, y ya te digo que iba pues rapada porque yo me afeito la cabeza con todos los músculos marcados, o sea, una imagen, para esa niña, la resultaba bonita. A lo mejor te ve otro y dices, o te ve otro niño y dices tú, porque hay niños que me van, se quedan mirando, oye, tú eres un chico o una chica, ¿sabes? para que veas el prisma o con los ojos con que... ¿Eso te ha pasado? Sí. ¿Con niños? Con niños y con adultos también. ¿Y cómo reaccionas? Yo en el aeropuerto también. ¿Y cómo reaccionas tú? No, pues soy chica, lo que pasa es que tengo músculos. pero te enfadas o reaccionas positivamente. No, no porque lo entiendo, ¿sabes? La gente no está acostumbrada a verlo. ¿Y en redes sociales que recibes? ¿Tú te sientes más apoyo? ¿Te quedas con el lado positivo? Sí, no soy, tampoco tengo, ¿sabes? En eso ya te digo que gente, sobre todo gente en gimnasio, cercana, o cuando vas fuera, al revés. Y sobre todo fuera hay mucha... Aquí en España también hay gente que me escribe que yo lo ignoraba o a lo mejor vas a un stand y la gente hace cola para verte y yo, pues no. ¿Sabes? Aquí, porque yo en España te digo que no tengo... Me siento como un poquito más... Es mi sensación, Como más valorada, más fuera de aquí. Siempre me ha ocurrido. suele pasar. Siempre me ha ocurrido. Ahí es como que hay mucha admiración. Sí. Yo recuerdo que estuve en Las Vegas y estaba allí en un gimnasio y es que, bueno, te puedes imaginar las reacciones de la gente, tanto de mujeres, muchísimas mujeres, ¿no? Cómo te decían, cómo te felicitaban, de admiración, incluso yendo por la calle. ¿Te has planteado ahorita vivir allí? Uy, muchas veces. ¿Sí? A lo mejor sientes que es como tu sitio. Hace muchos años, pero no porque me he dedicado al culturismo, desde que soy pequeña, porque la primera vez que estuve en Estados Unidos tenía 11 años y me enamoré de Florida. Igual que me enamoré de la mancuerna, me enamoré de Florida y me vine llorando aquí. Vale, vamos a pasar, Virginia, al tema de la química. Es un tema que te apetece hablar, ¿tienes algún tipo de problema? Ninguno. Ninguno. Tema de química... Ninguno porque es una tontería decir no, no se usa química. Es una parte más de vuestro deporte. Es que la gente no es tonta. Ya. Y en todo deporte, Asciér, yo siempre lo digo, todo deporte de alto rendimiento se necesita, usan química. Ya. Pero para que el foco siempre está en vosotros. Porque a lo mejor es un poquito más exagerado. Cada disciplina requiere un típico de... Los ciclistas hacen una cosa, los atletas hacen otra. Sí, lo que para que vosotros se aprecie más a nivel visual. Por eso también la gente lo tiene tan en cuenta. Efectivamente, es algo físico, desarrollos bastante extremos y sí, a veces hacen muchas locuras. En el caso de culturismo femenino, yo hablo desde la ignorancia, ¿vale? Pero siempre, no sé, a mí por lo menos desde la ignorancia me da la sensación de que quizás se usa más. ¿Se usa parecido? ¿Que un hombre te refieres? Hombre, yo no sé cada imagen. O proporcionalmente se usa más. Hay mujeres que utilizarán igual, de hecho, las pasa también factura de cara a las facciones, también la voz, muchas cosas. Porque todo esto tiene efectos secundarios que no se pueden evitar. Es que algunas más exagerado, ¿no? no se debería usarlo en la misma cantidad ni de lejos. pero proporcionalmente quizás sí se puede usar más. No literal, pero proporcional. Ah, a lo mejor por peso te refieres y todo eso. Podría ser. Podría ser. Y por ejemplo el tema de consecuencias o efectos secundarios irreversibles, eso, joder, me parece fuerte, ¿no? Saberlo de antemano y aún así estar dispuesto, ¿no? Es como un punto de no retorno en algunos aspectos. Porque es un deporte que te absorbe, te lo decía antes, de una manera que hay gente incluso que arriesga su vida a ser por ir a una Olimpia. Hace no mucho, el año que además yo clasifique para la Olimpia que eso también me afectó. Yo tengo mucha empatía, ¿no? Y me, una competidora, no sé si lo escuchaste, murió en Alicante en un campeonato, una competidora europea. ¿Por deshidratación puede ser? Sí. Porque le faltaba un punto para ir a la Olimpia. Es que es muy peligroso el tema de los diuréticos, ¿no? Muy peligroso. Siempre ponen el foco en los que me interesa. Es muy difícil que una persona pueda fallecer por el uso de anabólicos. A largo plazo, industriales, ¿no? Pero algo controlado con eso. Donde los culturistas fallecen son con uso de, sobre todo, de diuréticos, claro. La insulina también tiene fama de muy peligrosa. Mal utilizada. Muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Problemas de salud que hayas tenido tú derivado a ello? Uy, afortunadamente no. ¿Todo bien? Ojo, qué bueno. Hombre, siempre te haces una analítica, evidentemente no te está una analítica cómo le pueden los valores después de un campeonato. Te están alterados, pues hay que llevar unos meses de descanso, y lo que se llama una limpieza, ¿no? Tomas tus productitos naturales y tus cosas que te limpien. A veces tienes que hacer alguna sangría, que se llaman, que sacarte un poquito de sangre, porque generalmente los glóbulos rojos, la serie roja, se aumenta. También con el entrenamiento y con el uso de... Y, por ejemplo, a nivel conductual, ¿tú notas mucho la química? No, eso que hay gente que dice que se pone agresiva, a eso te refieres, me imagino. agresiva o eufórica o a lo mejor estados como depresivos cuando estás en off. Sí, cuando estoy en off, sí, cuando termino de competir, sí me da bajoncillo. Porque, tío, me queda un poquito como... Así me gusta tener un objetivo en mente. Propósitos a tope. Entonces, por ejemplo, claro, cuando gané Rumanía, que ya tenía un año entero para prepararme para la Olimpia, porque Rumanía clasificaba para el año siguiente la Olimpia. Te cabrá un subidón de buf y luego te da como... Ay, ya me queda mucho tiempo, Como... Eso puede ser. Vamos a pasar al bloque número 3, que lo he titulado Culturismo femenino en estado... O sea, en peligro de extinción, perdón. ¿Qué crees que es lo que ha pasado para llegar a este punto, teniendo en cuenta que en los años 90 estaba como en auge el Culturismo femenino? Luego lo quisieron eliminar, se lo quisieron cargar, hablando en plata. ¿Pero qué es lo que ha pasado para esa diferencia en 1990, en 1992, en 2023? Porque yo creo que no les gustaba. Te comento, Rafael Santonja, que llevaba IFBB aquí, luego se metió también con los Wader, él no le gustaba Culturismo femenino. Entonces yo escuchaba y escuchaba que lo llamaban la parada de los monstruos. ¡Guau! Que realmente había culturistas que si se les lleva un poquito la pinza, como actualmente pasa. Pues ver a una culturista y decir, mira, es espectacular, que agradable, y hay otra que dices, qué horror, ¿no? A mí me ha pasado de ver y decir, uff, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Y hay cosas que, claro, las clasifico, pero eso no es culpa, así es de los competidores, es culpa de los jueces. Si tú pones en primeras posiciones a un atleta que físicamente es totalmente andrógena, que físicamente, como decís, es un, llámalo como quieras, es, no está dentro de lo que, no la deis una clasificación buena, pero no eliminéis el culturismo femenino. Claro. Y quitaron todo, claro, fue... O sea, es como que se les fue de las manos y lo quitaron de raíz, en vez de intentar quizás atenuar. los criterios. Yo hubiera hecho eso. ¿Qué hicieron? Sacar la categoría físique. Entonces apareció la categoría físique porque querían que fuera un culturismo más light. ¿En los años 90 era más light? Sí. Luego ya fue cambiando un poquito, un poquito más avanzado. Claro, es que si es más light a lo mejor también tiene más demanda. A mí en los años 90 me encantaba. Sí. A mí me gustaba mucho. Yo me veía a todos los Olimpia cuando empezaba en esto porque algún día voy a estar ahí. No sé por qué. ¿Algún referente que tengas? No he tenido nunca ningún así, ¿sabes? ningún ídolo o decir. Me han gustado muchas culturistas. Cuando empezaba Raquel MacLeese que ahora sería una ni body fitness yo creo. Pero era guapísima, era espectacular. La que fue mujer de Jean-Claude Van Damme, Gladys Portugues. Ah, es cierto. Van Damme tuvo una pareja. Preciosa, claro, pues ella era culturista en los años 80. Es cierto. Preciosa también. Pues esos físicos me gustaban mucho. Luego Lenda Murray, por supuesto, para mí. Siendo séptima en el Miss Olimpia, ¿tú te sientes infravalorada en España? Comparada quizás con otros competidores de otras categorías. ¿Te soy sincera? Sí. Totalmente. Como si no hubiera hecho nada. Explícate. Sí, yo he quedado séptima no lo limpia. No hay reconocimiento. Y me vine aquí y bueno, pues no... Ya. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Sabes? No lo sé, Asir, no lo sé. Quizás por la demanda, quizás porque a la gente le interesa menos y... Sí, yo creo que siempre interesa menos la parte de las mujeres. Yo creo que interesa menos. ¿Y tú eso a nivel personal? A no ser, se ha puesto ahora, por ejemplo, muy de moda el wellness. De hecho, si tú vas al gimnasio, la mayoría de las chicas ¿qué hacen? ¿Quieren ser wellness o bikini? Pierna, culo, pierna, culo. Culo, 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 culo. Tal cual. Hip-trash, culo, setadillas, culo. Tal cual. Es la moda, son modas. ¿Y tú eso a nivel personal cómo lo has llevado? ¿Qué es lo que venden las redes? Las mujeres fuertes de cintura para abajo. Ya. ¿Y cómo lo has llevado tú a nivel personal eso? O sea, falta quizás de reconocimiento a pesar de ser pues leyenda viva. No lo sé, lo llevas. Tampoco me afecta demasiado porque uno sabe lo que ha hecho, ¿no? Y tengo también, me siento ya te digo más valorada afuera, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o eso me siento más quizás siempre he tenido esa sensación, ¿no? Lo que pasa es que luego es cierto que pero eso pasa yo creo que siempre, ¿no? En mujeres porque por ejemplo atletas como Iris Kyle que ha sido la mejor culturista, hombres y mujeres porque ha sido diez veces Miss Olimpia. A lo mejor poca gente la conoce. Ahora está, dejó de competir un poquito más olvidada así que está en las redes. Ahora su marido compite en el Master Olimpia. Es que no recuerdo el nombre, tiene un nombre muy complicado. Es un, no sé si es japonés o es, no sé, de dónde es. Y un poco, pues no sé, es, sí, quizás no está tan, es que no, no se, no se conoce aquí así en el culturismo femenino. Falta de interés en general por el público. A no ser que te guste mucho que sí hay gente que lo sigue. Si no, a ti te pasará, seguís más a los chicos, ¿no? Sí. Bueno, se ha puesto muy de mona Pradels y todo esto, bueno, pues, si van ya en Estados Unidos. Es una, me parece flipante. Es un movimiento espectacular. Pero, la falta de reconocimiento llega hasta el punto de que incluso cuesta tener patrocinadores. Recién hace poco me ha salido uno. Fíjate, pero has estado, por ejemplo, mucho tiempo sin un patrocinador de suplementación. Absolutamente. Es algo que dices tú y yo me fijaba en tus redes y tienes casi 60.000 seguidores en Instagram. Empecé con, sí, me salió el año pasado en EGLabs, que ahora, bueno, se retomará con YELF. Me salió uno en Estados Unidos. Es que no recuerdo el nombre de quien me contactó, que es un actor allí, que es enorme, mide dos metros, calvo, lleno de tatuajes. Se me fue el nombre. Bueno, me salió ese sponsor, Ignite Nutrition, se llamaba. Pero, ¿qué pasa? Que no estuve unos meses, pero los portes y los envíos, al final me dijeron, Virgi, es que no nos compensa. Queremos centrarnos en XT Labs. Igual, me contactaron en México y, bueno, pues empecé con ellos. Lo que pasa es que al tiempo dejaron, tuvieron problemas con mandar los productos a España. Entonces, este año les escribí para mi campeonato Rumanía. Yo, mira, si me ayudáis para Rumanía, os pongo publicidad. No necesito productos. Pero si me ayudáis económicamente, ¿no? Entonces, sí, me dieron mis dólares y, bueno, pues es un apoyo, ¿no? Y me salió ahora con Procis, Procis USA. pero bueno, como no hay problema Procis USA porque quizás tienes más público allí como tal. Claro, claro, hacen un estudio, como te decía, fuera de cámara, de Instagram. Entonces, la mayor parte de gente que me sigue es de allí, de Estados Unidos. Curiosamente. ¿Y qué tal? ¿Está funcionando todo bien? Recién estoy empezando, vamos a ver. ¿Estás contenta? Sí, hombre, porque he estado mucho tiempo sin sponsor, así, y se necesita ayudas también. Muy complicado. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, un dato, por ejemplo, cuando estuve en Las Vegas, hay gimnasios como el World Gym, el Gold Gym, dos cadenas de gimnasios que si tú eres profesional no te cobran. ¿Has entrenado en el Gold Gym? No, no. No he estado en Los Ángeles, por ejemplo, en el Gold Gym de Los Ángeles. Hay varios, ¿no? Sí. Pero el original es el de... Qué bueno. Me gustaría. Como súper mitificado eso por las pelis. Yo siempre que lo veo es como un de cuento, fantasía, me encanta toda esa zona. Vamos a pasar bloques de preguntas rápidas, ¿vale? Vale. Distendido, informal. Quiero que me digas tus mejores marcas, porque a mí estas cosas me dan un poquito de curiosidad. Tus mejores marcas, por ejemplo, en Presbancas, en Tadilla y Peso Muerto. Pues mira, ahí te voy a desbancar un poquito porque no suelo hacer... Sabía que Peso Muerto no lo haces. Peso Muerto, ahora he retomado un poquito con mi nuevo preparador, Duchosguerri, pero no los hago muy pesados. Porque además yo creo que te ensanchan un poquito la cintura. No me fijo... Sé que tengo mi fuerza, claro, que manejo pesillo, pero no me estoy fijando. No hago lo que es un press de banca para ver el límite, cuántas hago. No, porque... Es que yo no soy powerlifter. Ya. Soy culturista. Sí, pero igualmente tendrás como algunas marcas de corp personal. No, 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 no hago eso. No me fijo. ¿Con qué peso sueles trabajar, por ejemplo, cuando haces press banca? Si es que haces press banca. Pues press banca hago poco, la verdad, hago más press con... Utilizo más las mancuernas. ¿Qué mancuernas usas? Pues 25, 30 kilos, depende de las repeticiones, porque claro, depende del entrenamiento. Ya. Yo hago entrenos que a lo mejor me meto super series, me meto con paradas. Jugando para cadencia. Por ejemplo, haces 8 repeticiones para 10 segundos, 8 repeticiones para 10, haces descendentes. Entonces, claro, la fuerza no es la misma. Es que depende del entreno. ¿Cómo entrenas? Yo descanso muy poco entre series. ¿Cómo entrenas? Si tuvieras que hacer un resumen de cómo ha sido tu entrenamiento. Yo siempre defino con una palabra que no sé cada uno cómo lo interpretará. Yo, la intensidad, me gusta mucho la intensidad. Es que disfruto, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho el deporte. Entonces, no, sé que no soy la típica de 4 series, 8 repeticiones, 6 repeticiones, descansar 5 minutos. No, es superior a mis fuerzas. Tú no puedes parar quieta, ¿no? No. Entonces, descanso muy poquito entre series. Tengo mala fama, nadie quiere entrenar conmigo desde hace muchos años. Oh, vas a entrenar con Virginia. Uh, estás loco, de verdad. No sé por qué. Es muy duro. Vas a entrenar con Virginia. ¿Marcas en sentadilla? Sentadilla sí que la has dado caña. Joder, en mi época sí le he dado mucha caña. De hecho, mía te hacía zancadas con 110 kilos, 115. Te he hablado hace muchos años. A repes. La tiraba bastante. Ahora ni de lejos. No porque ya voy teniendo una edad, porque ya te van molestando las rodillas, porque no puedes hacer locuras porque te puedes lesionar la espalda. Entonces, hago sentadillas, pero bueno, hago mi recorrido completo. No sé, más de 90 kilos, pues no me pongo 80 kilos. No, con recorrido completo a repes está bien. Tema articular, ¿estás sana? ¿Tienes algo que arrastres? ¿Alguna molestia? No. Hombros y tal. Bueno, tuve una lesión en mi pierna izquierda. De hecho, tengo más problema que a la hora del desarrollo muscular. Ya sabes que nunca tenemos un lado igual que otro, pero este... Sí. Entonces me cuesta un poquito más. Pero hace muchos años y no sé por qué ahí se quedó. Pero nada, no fue... ¿Te sueles tomar medidas? ¿Sabrás decirme cuánto te mide el bíceps? El bíceps. Porque todo el mundo te lo pregunta. Es la pregunta. De hecho, lo tengo aquí apuntadito. ¿Cuánto te mide los bíceps? ¿Cuánto te mide el bíceps? Sí, cuarenta y tres y medio, cuarenta y cuatro. Te viste y brazo tienes. Claro, es que me has venido muy tapada. Porque en otras entrevistas que te he visto es impresionante el brazo que tenías. Que los sube ir en hinchas de... ¿Te animarías a enseñarlo o te incomoda que te lo pida? A ver si te animas a enseñarlo. No sé si... ¿Se ve ahí? No sé. Es que es impresionante, ¿eh? Impresionante. Cuarenta y tres definida. Increíble. En frío, ¿eh? Nunca me he medido entrenando, que ya calientas y todo eso. ¿Qué grupo muscular te gusta más entrenar? La espalda me encanta. Sí. La espalda... Me gusta todo, ¿eh? Pero la espalda disfruto mucho. La espalda... Los brazos me gustan mucho también. Yo creo que la espalda y los brazos. ¿Y cuál es tu punto fuerte a nivel físico? ¿O tu grupo muscular fuerte? Depende de la gente quien me dice, sí. Pero yo diría también la espalda, fíjate. Sí. Los brazos, bueno, sí. Los brazos no me puedo quejar porque... No, no te puedes quejar. Tengo buena... Al igual que las piernas... Pues no soy de pierna grande, pues el brazo, aunque me soplen, pues ahí están. Pero yo creo que la espalda, fíjate, porque tiene mucha densidad. No soy, pero ya te digo, de estructura, soy pequeña, de estructura, o sea, de hecho mi clavícula, o sea, mira dónde está, tengo las clavículas muy cortitas. Entonces tengo que tener mucha densidad muscular. Claro. Para abultar, digamos, ¿no? Si tuvieras que darle el mejor consejo de gimnasio a un chaval que empieza, un principiante, ¿qué le dirías? Paciencia. Fundamental. Mucha paciencia. Porque esto no es un mes, ni dos meses, ni tres. Son años. Ya. De hecho, por eso es un deporte que te permite, es muy longevo. Yo tengo 52 años. Te permite seguir compitiendo a edad más avanzada. Porque cuanto más tiempo lleves, más calidad muscular tienes también. Paciencia. Que hagan las cosas bien, los ejercicios bien hechos. Porque vas al gimnasio y ahora van muchos... Yo creo que has sido por este chico, por Joan Pradels, que ha puesto un poco de moda y se han animado un montón de chicos. Porque desde... O sea, no sé. Estaba rotado en los gimnasios. ¿Verdad? Está lleno de chavalitos. Pero claro, a veces mueven más peso del que debieran. Yo lo veo y digo, uff, a uno le llamé la atención, por ejemplo, una sentadilla. Yo tendría 14 años, no tendría más. Yo este chico... Se va a romper. Ya. Se va a hacer daño. ¿Sabes? Que hagan todo con cabeza y mucha paciencia. Y los ejercicios que no se obsesionan con el peso. Que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es construir un físico, ¿no? Dime tu comida favorita y una comida que detestas. Uff, es que comida favorita si una sola no tengo. Me gusta mucho el arroz. Vaya. Me encantan los arroces y me gustan muchas ensaladas grandes, enormes, que llevan de todo dentro. ¿Una ensalada? ¿Me vas a decir como comida favorita? No sé, el arroz a la cubana me gusta mucho. Por ejemplo, una cosa sencilla. Pizza, hamburguesa, ¿no? Arroz, cubo de fritos. No, no soy de pizza. No soy de carne. Elegir arroz como comida favorita teniendo en cuenta que el arroz siempre se le vincula a las preparaciones. Podría estar comiendo arroz blanco todo el día. Sí, me encanta. ¿Y una comida que detestes y sea a lo mejor típica de las preparaciones de culturista? Avena, berluza... No, es que el pescado me gusta. Más que la carne. ¿Brócoli? No, el brócoli tampoco lo llevo más. Pues una comida que detestes sea o no del culturismo. Ah, no me gusta la carne, por ejemplo. Esos solomillos así medio crudetes y tal, no soy incapaz de comerme uno. Hostia, ¿eh? Como digo yo, se me hace bola. Es el pecado que de carne, ¿eh? Sí. Hostia. Ay, es que no dejas acierta, haces una alubina al horno con su patatita. Está divina. Pues claro, está buenísimo. Dime, Virginia, un sueño. ¿Un sueño real o un sueño... A nivel competidor. ¿Que pueda ser real? Porque claro, tú puedes tener sueños que no se pueden llevar a cabo o un sueño que pueda ser un objetivo y puedas conseguir. Pues dime, ¿un sueño que sea asequible y un sueño ya al que tú quieras? Pues un sueño asequible en lo que estoy ahora sería ganar el Olympia Master. ¿No? Pues sería impresionante. Me encantaría. Un sueño asequible y que por qué no se puede hacer realidad. Se podría hacer. ¿Y uno fantasioso? Claro, pues ganar el Miss Olympia que eso sería imposible, pero bueno. Dime un miedo. ¿Pero estamos hablando dentro de este mundo o en general de la vida? No, esto ya es más personal. Ah, más personal. Un miedo. Ah, pues mira, yo tengo pánico a morirme. Me da mucho miedo la muerte y me da miedo que me pase algo más que nada por mi hijo y que se quede solo. ¿Qué años tiene tu hijo? Tiene 23. Hostis, jolín. Pero bueno. ¿Le gusta el culturismo? ¿El hijo único? No, nada. ¿No? ¿La has intentado inculcar un poquito? Lo que es la pasión polonial. No, que haga algo. Que traen un poquito pero no le gustas mucho de ordenadores. Es más de cabeza. Te ha salido... O sea, pero ningún deporte... Más intelectual que... No. Hostia. Nada. De hecho, no me ha visto competir nunca tampoco. ¿No? Ni me preguntan. Pero fíjate, cuando era pequeñito, fíjate qué curioso, hicieron... Había un cumpleaños de un niño y luego estábamos por las mamás y los papás esperando fuera y recuerdo que estaban todos puestos ahí juntos. Vamos a hacer una foto todos juntos y al hacer la foto eso es lo que hizo mi hijo. Posar. Sacó el brazo un doble bíceps. ¿Ves? Eso es que... Yo me quedé muerta. Eso es tu influencia. Porque era... Claro, era pequeño y yo creo que tenía en su cabeza eso metido y sacó el brazo y hizo un doble bíceps. Claro, porque tú por casa tendrás fotografías, me imagino. Sí, tengo fotografías. Claro, y eso lo fue viendo desde pequeñito. Y me hizo muchísimas gracias, porque claro, era... Y él sacó el brazo, digo. Adorable. ¿Posó bien? Sí. ¿Posó bien? Sacó su bracito. Le salió bien ahí. Sacó su bracito y en medio todos los niños y claro, yo la miraría desde aquí. Tienes que levantar malos codos. Y me resultó muy curioso, muy curioso. Qué mono. Pero no, no me pregunta, no me dice tampoco. Muy bien, Virginia, pues yo ya termino contigo. Ay, pues se me ha hecho muy corto. ¿Sí? ¿Te gustaría preguntarme algo? Pues no lo sé. ¿Tú qué te vas a empezar a meter más en el culturismo femenino, por ejemplo? ¿Te ha interesado? Porque tampoco me interesa demasiado el masculino. O sea, fíjate, partimos de esa base. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te mueve para hacer los vídeos, para todo esto? A mí es que me gusta el deporte en general. Siempre me ha gustado el gimnasio y el deporte. He practicado boxeo, he practicado patinaje, fútbol un montón de años. O sea, yo soy una persona que, como para ti el culturismo es parte de tu vida, tu esencia, para mí sería la actividad física en general. Ah, eso es bueno. Hay gente que, por ejemplo, yo entreno cuatro días a la semana, hay gente que el día de rest day está como, joder, no sabe qué hacer, ¿no? Yo a lo mejor me salgo a andar y ya simplemente el hecho de andar, me hago diez mil pasos, ya es como, ya tengo mi dosis. No, a mí me gusta mucho el deporte en general. Sí, o si no, hago senderismo y si no, hago cositas que ya como que... El cardio me gusta mucho, que la gente lo suele odiar, a mí me gusta mucho el cardio. ¿Qué tipo de carga? Los entrenos funcionales me gustan mucho, también. Sí, he visto que te gusta mucho el autocarga, los ejercicios con el peso corporal. Sí, los ejercicios con el peso corporal, me encantan las dominadas, los fondos, los saltos. Sí, porque yo creo que son los ejercicios que dan una sensación diferente, Como más de control, ¿no? A mí me gusta y yo siempre soy... Pienso que eso te ayuda, porque no hace falta, puedes ser culturista, no hace falta ser A, B y C. Ya. Cerrarte lo mismo. Yo creo que cualquier otra cosa que hagas te va a ayudar a tener una mejor todavía, una mejor preparación y sobre todo a estar a nivel saludable y mucho más en forma. Claro. Aparte del aspecto del musculito, ¿sabes? Estar en forma en general es que es una sensación súper agradable. Sí, sobre todo a nivel cardiovascular quizás muchos culturistas han pecado precisamente de dejar de lado, ¿no? Ese entrenamiento que es tan importante. No, es que... No, también hay que hacer otro tipo de cosas. Claro. O yo que sé, o boxeo a quien le guste el boxeo, ¿por qué no? Y tienes... Jimmy Atienza, le encanta el boxeo, ¿conoces a Jimmy? me imagino. Sí, sí, sí. Le encanta el boxeo, es algo que le apasiona. ¿Por qué no? Le gusta el hit, le gustan los intervalos. Y eso te mantiene en mejor forma, yo creo que a la hora de tener una calidad muscular, porque sí es cierto que hay... Hablamos antes de la química, que no solo es química, que te permita estar tu periodo de descanso, dejar la química y no quedarte hecho una piltrafilla. Eso es lo que tengo que decir, tener una base. ¿tú no has visto estos chicos que hacen... ¿cómo se llaman los que hacen en la calle? Cali... Cali... ¿Cómo están algunos físicamente? Sobre todo de torso, están muy bien. ¿Están muy bien? Sí, 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 sí. No creo que esos chavales estén metiéndose química, pero es deporte, es entrenar, ¿sabes? Sí, además el deporte al aire libre genera una sensación que es muy positiva. Eso es tener... Te da el sol, te da el aire... El atletismo me encanta, vas a quedarse muy mayor, pero yo siempre lo digo, si no hubiera hecho culturismo, me encantaba la velocidad. Otra pregunta, si no fueras culturista, ¿cuál sería el deporte que te encantaría desempeñar? El atletismo me encanta. La velocidad. Los 100 metros. O salto-longitud. Cosa que te requiera fuerza y potencia. Expulsividad. Me gusta. Por ejemplo, las Olimpiadas es una prueba que das ahí. ¿A qué hora es la final de los 100 metros listos? Me gusta mucho. El tenis me gusta, pero el atletismo... Más técnico. Intento buscar en la televisión cuando hay un campeonato del mundo, algo de atletismo. Qué bueno. ¿Deportes de contacto por la influencia de tu padre? ¿Hay alguno que te llame la atención? Fíjate eso, él siempre estaba... Él hacía mucho karate, luego empezó con el Wing Chun, que se puso muy de moda en aquella época. Pero fíjate que no, no le cogía yo el... No. ¿Wing Chun es como...? Wing Chun. Defensa personal. ¿Es como el Krav Maga, puede ser similar o de golpe es mi...? Algo parecido. Yo en el gimnasio que tuve lo tenía. Lo llevaban cuatro hermanos. Eran nada más cuatro hermanos que lo trajeron de Alemania. Pero quizás no tiene mucho el respeto dentro de los deportes de contacto, puede ser, que tenga yo una asociación... Es diferente. Es como defensa personal más de cara a la calle, luego con armas que utilizaban una especie de palo, recuerdo de... Pero también llevaba su técnica. Tenía un éxito impresionante. Fue creciendo y creciendo muchísimo. Qué bueno. Y no sabrá cómo estará. Yo te digo que me suena, pero me recuerda un poco el desenglobo como dentro del Aikido, de todos estos, que no sé si tienen mucho respeto, pero bueno, hablo desde la ignorancia, que tampoco... Yo solo conozco un boxeo como tal, que lo practiqué. Pues está fenomenal. Pues nada, Virginia, un auténtico placer. Igualmente. He estado muy a gusto. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Mucho apoyo, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Chao. Chao.